¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Keith Bourbon y en el video de hoy vamos a intentar conseguir algunos artefactos tenemos juntada aproximadamente 28.000 o 29.000 esencias 28.300. Vamos a ir con esto a ver si conseguimos algunos de los artefactos nuevos o algunos de los artefactos viejos, necesito un montón de artefactos y que sea lo que Dios quiera vamos a tratar de hacerlo rápido para que el video no dure como media hora 30 segundos y ya tengo un artefacto de 6 estrellas perdón si los asusté con el grito, no era mi intención pero la verdad que no contaba con esto 6 estrellas, esto hay que guardarlo para mostrárselos a mis amigos de Alianza wow, 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 wow no contaba con eso uy, ahora voy a tener que subir a Dragón Azul a nivel 80 y comprarle el traje maldita sea uy, ya empezamos tan bien espero que haya más artefactos porque la verdad es que estoy necesitando el de Adam, el de Strife, el de Thanos necesito un montón de artefactos de PvP el de Carnage me vendría espectacular y obviamente los nuevos el de Pantera el de Mega Red no me vendría nada mal tampoco ay, el peor cuando salen todos de uno me da una bronca es lo peor que me puede tocar bueno, continuamos y saltamos ahí va ay, 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 bueno tuve ese golpe de suerte y pareciera que no estaba tocando nada más recuerden que esto también tiene un coste de oro para la desmontada automática no es absolutamente gratis esto y se me están yendo acá por el inodoro semanas de juntar esencia yo sé que hay otros, creo, de contenido que juntan mucho más pero bueno, yo tampoco soy tan dedicado al juego obviamente porque ustedes saben que no no me dedico tiempo completo a esto bueno, parece que en los primeros 3.000 solamente conseguí un artefacto personalizado y fue uno de esas estrellas ¿será lo único que consiga? ¿será lo único que consiga realmente? por favor, dame algo ¿qué te cuesta? no me toca nada es tremendo esto yo he visto capturas de pantalla de otra gente que le tocan de A2 o de A3 y es como que ¿por qué no me pasa a mí eso? supongo que todos pensarán lo mismo cuando me toca algo bueno a mí pero ya bajamos 10.000 esencias y solo me tocó un artefacto es una vergüenza esto realmente es tristísimo esto wow no me está tocando pero nada namor no tenía el artefacto de namor espectacular por fin bueno me tocaron 2 2 en una tirada bien, bien, bien bien, bien ok Jane Foster bueno ya empezamos a mejorar bien, bien, bien creo que el de Jane no lo tengo tampoco vamos 1 de 4 1 de 6 y 2 de 3 bien, bien, bien ¿se fijaron que siempre tocan los artefactos acá abajo de todo, no? nunca tocan en otro lado salvo que ese espacio ya esté ocupado por otro artefacto hasta ahora siempre me ha pasado así si han tocado artefactos en algún otro lugar de los 10 casilleros avísenme 4 artefactos hasta ahora en 28.000 esencias bueno oh what? what? ok, el artefacto de nadie es una porquería porque nadie es un personaje de porquería pero se necesitan 3 de estos artefactos para completar uno de los niveles de del archivo de Jill wow no puedo creer que me haya tocado porque específicamente pide el de 4 estrellas wow y se me tildó el juego ¿se fijaron que volvió a tocar en el mismo espacio, no? en el de abajo, acá a la derecha wow no puedo creer que me haya tocado ese artefacto particular de nadie lo malo es que esa colección del archivo de Jill pide 3 y es bastante difícil de sacar uno imagínense sacarse otros dos del mismo personaje en la misma cantidad de estrellas ya gastamos 20.000 un poquito más bastante pobre la recolección de artefactos podría tocarme alguno más en los últimos 7.000 que me quedan pero no creo que tenga suerte ya es broma esto otra vez dragón azul me acabas de dar el de 6 estrellas del dragón azul será de dios bueno, ese dragón azul va a ir para cambiar las opciones de algún otro bueno, la realidad es que no o sea, ya conseguí el de 6 el de 4 es totalmente irrelevante me podría dar el de 4 de cualquier otro personaje hay 250 personajes uuuh, el de Bioshock está bueno lo bueno es que no me están salvo el del dragón azul no me están tocando repetidos los poquitos que me tocan y me parece que ya estamos entrando en las últimas 10, 12 tiradas y se nos va a acabar la esencia últimas 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quedan 2 más 3 más ahora si, últimas 2 última dame algo ok bueno, hasta acá llegamos ya había formado todo lo necesario vamos a ver que me quedó dragón azul en 6 dragón azul en 4 namor en 4 nadie en 4 estrellas mal pensado bishop scorch y jane foster en 3 bueno, vamos a equipar algunos de estos artefactos el namor no lo tenía vamos a ver cuál es el efecto de este artefacto porque ya la verdad que me olvidé aumento a jefes perfecto me viene al pelo porque yo lo uso mucho en jefes mundiales y en abx gracias quien más tengo bueno, dragón azul ok vamos a buscar a dragón azul dragón azul ya tengo tengo el de 5 de ella ignoro la posibilidad de esquiva del objetivo no me cambian nada no lo voy a equipar lo voy a guardar para cambiar la opción de algún otro artefacto de 6 estrellas por la verdad que ignorar la esquiva del enemigo del objetivo es como que no me cambia mucho a ver jane foster tengo su artefacto lo tengo en 4 y conseguí el de 3 así que queda como está vamos a ver bishop que bishop lo tengo subido ya no lo tengo subido del todo vamos a darle su artefacto que le da ignoro la esquiva del objetivo igual que el de dragón azul wow y me queda scorch que estoy seguro que tampoco le puse nada pobre creo que ni lo tengo subido pobrecito ya lo tengo jajaja ah pero ahora tiene crueldad y el instinto del cual es destrucción ok es lo mismo entonces no le cambia nada bueno entonces el de jane y el de scorch no me sirven así que los vamos a desmontar porque la verdad que no los voy a guardar porque si y vamos a intentar una tirada más que ahora si tengo la esencia suficiente si creo que me toca algo espectacular ahora no obviamente que no y vamos a ver si encuentro en la archiva de shield cual es el no este es el evento de creación ah y bueno saben que les voy a mostrar en el evento de creación conseguí un montón de hojas amarillas y vamos a tratar de conseguir el ctp poderoso miren la cantidad de hojas que tengo voy a gastar 40 millones de oro a ver si me sale el ctp poderoso no creo que me salga pero bueno vamos a derrochar nuestro oro total no tengo en que gastarlo no no puedo creer y basté re poco wow 28 veces nada más de 160 bueno vamos a conseguir este cofre también oh wow y ahora que me quedan me queda nada más el brillante porque este ya lo conseguí me falta este ok aclaración porque no lo hice en el día del video las rojas las hojas rojas se consiguen en la tienda nada más así que vayan con las hojas naranjas para para tratar de conseguir el brillante wow y ahora que hago cuántas estas hojas vamos a convertirlas no me las voy a usar ahora porque no creo que lo consiga bueno porque no vamos a probar probemos que es lo peor que puede pasar no creo que salga ya conseguí el poderoso conseguí un artefacto de 6 wow le estoy tentando mucho la suerte mejor lo dejamos acá antes de que me mande alguna macana si te gustó el video por favor dejame un like compartan así llegamos a más gente suscríbanse al canal que me ayudan un montón y nos vemos la próxima soy Kid Burbon y me despido hasta luego